Oh, linda, ¿preparaste algo especial? Sí, una gran sorpresa para todos. Aquí más de una tiene hambre de venganza. Me las vas a pagar todas, españolita. ¿Te imaginas lo que te espera? Esto se pone bueno. Charu, pronto serás mía. Esto se pone caliente. Pepe y yo somos inseparables. ¿Tú y Pepe son pareja? Te sorprenden, te divierten. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.